Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida Hoy me regalo este nuevo día, sí, sí, la luna siempre me guía No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida Mejor estar herido que ausente, mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras y te miro, yo también lo haré Lo sabes bien, este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos Andamos por el camino, siguiendo solo el horizonte Llevo en mis ojos melancolía, sí, sí, la luna siempre me guía Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía Todos tenemos en la vida abierta alguna herida A veces vamos por la vida buscando salidas Mejor soñar que ya sea la suerte, mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras y te miro, yo también lo haré Lo sabes bien, este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos Tú me das luz a mi vida, cuando me miras, cuando me iluminas Por el resto de mis días, una apetita, cada vez mi vida Tú me das luz a mi vida, cuando me miras, cuando me iluminas Por el resto de mis días, mejor soñar que echarse a la suerte Mejor la vida cuando se siente, si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos Si me miras, sé que me descifras y te miro, yo también lo haré Lo sabes bien, este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos Juntos, juntos, juntos Juntos, 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 juntos Juntos, 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 juntos